Hola gente, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos a viernes, o sea, inicio del fin de semana. El viernes por la tarde ya comienza todo y como les había prometido, lo que es prometido es deuda, les traigo aromas de fin de semana. En este caso, un aroma que vamos a disfrutar por fuera y por dentro. Ya ustedes se estarán imaginando más o menos de qué se trata el video de hoy. Pues hoy tenemos nada más y nada menos, sin más preámbulos, les traigo esta belleza a presentar el ron añejo carúpano 12. Carúpano, 12 años, ron añejo de categoría premium de la destilería carúpano, ubicada en el oriente del país, en Venezuela. Y es uno de los rones que más ha ido, digamos, a mi modo de ver y por lo que se comenta, ¿no? Es uno de las destilerías, perdón, que más ha ido evolucionando positivamente en el mercado de rones venezolanos. Y a nivel mundial, vamos, esta empresa ya comenzó a exportar sus rones a distintas partes del mundo. Yo les puedo decir que en particular es un ron que me gusta muchísimo. Es un ron bastante elegante, un ron bastante completo, con unas características de dulzor, de sabor, con unas notas de cata realmente espectaculares. Es con un aroma, vamos a proceder, así como hacemos con nuestras fragancias. Delicioso. ¿Qué se nota aquí? Vamos a hablar luego de esto con más detalle, pero ¿qué notamos aquí así, primera impresión? Bueno, una maceración de ciruela, ciruela muy madura con algunos frutos rojos, algunas cerezas, ciruelas, pero sobre todo ciruela macerado en un ambiente muy húmedo con unas maderas, perdón, de roble muy, muy húmedas y muy viejas. Eso es lo que sentimos aquí a primera impresión. Entonces, bueno, a mi modo de ver, esto es algo exquisito y delicioso cuando lo tienes en un vaso frío, ¿no? Como les decía, este ron carupano tiene unas características de ron premium. Es un ron que está envejecido, ¿verdad? Sin reposición de mermas, está envejecido en barricas de roble con madres de hasta 12 años de envejecimiento. Esto quiere decir que, bueno, es un ron con una categoría bastante superior. Entre las notas de cata declaradas por la propia destilería, se las voy a leer. Tenemos, fíjense bien, flores rojas, melaza, caramelo, miel, maple, ciruela, canela y clavos y presenta una salinidad leve y un equilibrio en sabor a madera húmeda. Entonces, algo, una corrección que voy a hacer aquí, no se trata de flores rojas, se trata de frutos rojos. Esto, bueno, señores de carupano, dudo mucho que lo vean, pero si lo ven, corregirlo allí en la página web. Frutos rojos. Y es, de hecho, lo que más se nota aquí. Los frutos rojos. O sea, espectacular. Espectacular. Muy naturales se sienten. Frutos rojos y ciruela, como les dije antes. Bueno, con estas notas que tenemos allí declaradas en cata, podemos darnos cuenta que es un ron que presenta una característica muy frutal, muy frutal, pero al mismo tiempo también con unos toques de madera debido a los 12 años o a los años, digamos, hasta 12 años de envejecimiento en barricas de roble blanco que le van a aportar esa característica tan particular. Esos taninos que están presentes en esa madera se van a incorporar al alcohol. Entonces, una cosa muy, muy importante de mencionar. Este es un ron que para nada, para nada es regañón. Lo que decimos en Venezuela regañón. O sea, no es un ron que tú lo sirvas en el vaso y ese primer trago vas a sentir una salida muy alcohólica o vas a sentir algo muy fuerte. Algo, por eso digo regañón, o sea, es lo que nosotros decimos decir, uy, esta bebida es regañona, o sea, que pega fuerte al olfato o al gusto incluso. No, para nada. Esta es una bebida muy suave, muy bien lograda, con unas notas muy delicadas, muy elegantes y que te permiten disfrutar plenamente del trago. Voy a resaltar por último esta belleza de botella porque la verdad es que, bueno, por ejemplo, a mí en lo particular me fascina. Fíjense el color negro satinado que tiene esto, es un color hermoso, un negro mate satinado, una botella a la vez sencilla pero elegante y unas etiquetas perfectamente diseñadas y elaboradas con letras en dorado, en blanco y en plateado, con algunos detalles en color plata me parece. No, solamente dorado y blanco, pero bueno, una belleza de etiqueta, una belleza de presentación y bueno, como les digo, aroma de fin de semana y lo que siempre les recuerdo, beber con mucha precaución, con mucha responsabilidad. Y ya sabemos que, sobre todo, nunca, nunca, nunca tomar el volante o tomar el coche o el carro a conducir habiendo bebido bebidas alcohólicas, la que sea, ninguna, ni siquiera cerveza. Y bueno, dicho esto, feliz fin de semana para todos, que la pasen muy bien, hasta una nueva reseña en Aromas y Emociones, cuídense mucho. Y bueno, dicho esto.